¡Ya estoy aquí! ¡Qué guapo! ¡Oh! Homer, te ves muy bien, demasiado apuesto. Mi hermana me vistió así. Melis, ¿me puedes tomar una fotografía, por favor? Yo también quiero ser un modelo. Por supuesto, cariño. Serás el modelo más apuesto de la sesión. Anda, hay que ir. Ahora, por favor, párate ahí. ¿Me quedo así quieto? No, relájate. Mete las manos en tus bolsillos y date la vuelta. Muy bien. Eso es, así. Eso es. Ahora sonríe. ¿Ahora me tomas una foto con Lévin? Está bien, né. Lévin, rápido, ven conmigo. Anda, ya ven, Lévin. Ya voy, ya voy. Ahora quiero una con Lévin y mi hermana. Ya tómanos la foto. Seguro. Seguro.